Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin Hola amigos de Serio Estrés, mi nombre es Vladimir Sainz, cantante de música ranchera popular Vengo con todo el cariño para ustedes, presentándole mi canción que está sonando muy de moda que se llama Mamá para esas lindas, hermosas mujeres que nos están viendo Si mentía o no lo hacías, lo sabías Es una letra mexicana de muchos tiempos, donde había una versión mariachi pero con el maestro Davidson Arango, quien tiene su estudio Arango Producciones hicimos esta versión popular para que a todas las mamitas les llegara esta hermosa canción Mamá narra la historia de como uno desde niño hace travesuras, le dice mentiras a la mamá pero la mamá siempre sabe lo que uno quiere, por eso lo lleva a uno y por más travesuras que uno haga ella siempre va a estar ahí Vladimir Sainz es un cantante que lleva una trayectoria de hace ocho años empecé con el grupo de mariachis, hace seis años decidí independizarme, montar una empresa que tengo postulada aquí en la ciudad de Ibagué como desayunos y detalles serenata Vladimir Sainz es cantante, versátil, donde canta ranchera, bailable, popular donde pueden gozar este hermoso show con Vladimir Sainz Una serenata que tengamos nosotros pendiente es cuando íbamos a dar una serenata cuando nos contrataron a todos nosotros en el grupo de mariachis íbamos a dar la serenata cuando de un momento a otro resulta que el que nos había contratado era como un muy querendón de la muchacha pero no sabía que tenía esposo y el postulado casi nos saca corriendo, casi nos saca volando por todos lados Claro, para todas las mamitas que nos están viendo aquí en Cero Estrés viene Vladimir Sainz con su empresa consolidada aquí en la ciudad de Ibagué en Google con cinco estrellas y con todas las redes sociales activas de desayunos y detalles serenata, un regalo para toda ocasión yo soy el querente propietario de esta hermosa empresa que se llama Desayunos y Detalles Serenata en el cual les voy a dar a las mamitas dos desayunos y detalles serenata durante todo este mes de abril y la primera semana de mayo para que se inscriban en las redes sociales, en el canal de Youtube inscriban la canción, escuchen la canción de mamita y vean nuestro canal para que se suscriban allí y poderles llevar este lindo desayuno y detalles serenata con cinco canciones bien hermosas cantadas por este titular que está aquí Un saludo para la mamita de Cero Estrés de parte de Vladimir Sainz espero que se enamoren de esta linda canción mamá para todos ustedes muchas pero muchas bendiciones un saludo para la mamita de Cero Estrés de parte de Vladimir Sainz de parte de Vladimir Sainz